Pasamos al ámbito internacional y a un debate que finalmente se dio. Keiko Fujimori, la candidata a presidenta de Perú, convocó a este debate hace unos días. Esta mañana desde Huaitía le pedí al señor Pedro Castillo que confirme su participación en los dos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Al mediodía él contestó que previo a esos debates a él le gustaría tener uno en su tierra natal, en Chota, para que él juegue de local y yo de visitante. Bueno, una cosa uno puede decir trivial, una pavada, pero bueno, esto se transformó en viral y empezaron a circular en otro país infinidad de memes y de juegos de palabras con esta convocatoria de Keiko Fujimori al debate. Y estamos en comunicación con Jason May, nuestro amigo, para tratar de centralear. ¿Qué fue lo que pasó? Esta cuotita de diversión, bastante pavote, ¿no? El debate, pero bueno, en medio de esta locura que nos tocó a vivir, de tanta tensión política, pandémica, económica, de todo, bueno, qué sé yo. Es un poco volver a cuarto grado, ¿no? Es decir, uy, dijo Chota, pero sí, es así. De hecho, fue un furor y fue uno de los temas de la semana, seguro, en las redes sociales. Finalmente se hizo el debate en Chota, en Chota, Perú, por supuesto, donde le estamos viendo estas imágenes, una ciudad que está al norte, un debate que, como bien escuchábamos recién a Keiko Fujimori, no estaba dentro de lo establecido, pero que sí se hizo en Castillo, que es oriundo de esta ciudad. Sí. Ahí estamos viendo, ¿eh? Vos decís, bueno, ¿cómo es vivir en Chota? Es así, esta es la plaza... Bastante agradable, te digo. ...de armas. Bastante pintorista. Ahora vamos a decir, exacto, es una plaza... No hay tanta gente, viven 45.000 personas, esta es la plaza de armas, como le dicen a las plazas principales en Perú. Sí, muy colonial, divino. Exactamente, es la plaza principal, y desde donde es este candidato, es favorito por ahora en el ballotage, en las elecciones en Perú, es sindicalista, es más de izquierda que Keiko Fujimori, más de derecha, y se hizo este debate ahí mismo. A mí me dio, o sea, obviamente que había muchos memes, como decías, un montón de repercusiones, y yo dije, bueno, a ver, o sea, ¿y cómo es vivir en Chota? Y ahí estaba, justamente, es una ciudad colonial, y hay un montón de otras cosas que me llamaron la atención, y un poco es esto de, uy, claro, dijo, dijo la palabra, dijo la palabra, pero bueno, tiene otro significado. Te quería preguntar, Jason, claro, si este debate, o esta cuestión colorida, ¿se dio en nuestro país, o hay otros países donde esta palabra tiene la misma excepción que tiene vulgarmente, o coloquialmente, acá en la Argentina? Bueno, en la Argentina, seguro, y eso va variando, ¿no? Según la región. De hecho, recuerdo, por ejemplo, si hablás con un chileno y le decís que te gusta el chupetín pico dulce, pico, en Chile, significa lo mismo que esta ciudad en Perú, ¿no? Entonces, se empiezan a dar como esas diferencias, quizás a veces un poco infantiles, pero que llaman la atención, y que de repente puso en nuestro país, en debate, ¿no? Las elecciones peruanas quedan, no hablamos de que ningún candidato... Claro, vamos a estar todos pendientes de ver quién gana. Claro, exactamente, no hablamos antes que ninguno de los candidatos principales superaba el 10% de intención de voto, lo cual era insólito, imagínense, unas elecciones presidenciales, y no se sabía ni quién iba a ganar. Finalmente, estos dos candidatos van a balotar, veremos qué es lo que sucede. El 6 de junio, las elecciones, esta ciudad que causó furor, fue revuelo en las redes, que tiene algunas particularidades también, tiene una universidad, está la Universidad Nacional Autónoma de Chota, si querés estudiar en Chota, podés ir ahí, por ejemplo. ¿Cómo es el gentilicio? Alguien que vive en Chota. ¿Cómo es? Bueno, es chotano o chotana. Son algunas de las curiosidades alrededor de esto, y quizás lo más llamativo es que tienen un concurso de belleza donde se elige la flor campesina, así le dicen, que se elige la flor de chota, que para nosotros nos parece medio curioso por ahí, pero se elige la flor de chota, es el concurso nacional, más que nacional de la ciudad, donde se elige la flor campesina. Ahora no sé si en pandemia se hizo, pero bueno, es algo que ellos lo tienen naturalizado, por supuesto, porque no significa lo mismo que se dice acá. Obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Muy importante. Sí, tiembla, telenoche, investiga. Bueno, muchas gracias, Jason. Decíamos, estas pavadas que se dan en medio de la pandemia donde tenemos tantas cosas para caer en una sonrisa que bueno, se dio en estos días esto que, me lo decía muy bien Jason, nos hace sentir un poquito de vuelta en la escuela primaria.